En el dolor de las víctimas, Dios. Escuchen ahora gobernantes y jefes de Israel. ¿Acaso no corresponde a ustedes saber lo que es la justicia? En cambio odian el bien y aman el mal. Despellejan a mi pueblo y le dejan los huesos pelados. Se comen vivo a mi pueblo, le arrancan la piel y le rompen los huesos. Miqueas capítulo 3 versos 1 al 3. Miqueas vivió en un tiempo contradictorio lleno de contrastes sociales. Apenas sabemos que era oriundo de Moreset Gat, pequeño pueblo a unos 35 kilómetros al sudeste de Jerusalén. Pero de su persona desconocemos casi todo. Ni sabemos los nombres de sus padres ni a qué se dedicaba antes de ser profeta. Él mismo va a contarnos en el capítulo 3 versículo 8 que se siente lleno del poder del Espíritu de Dios para afrontar la tarea del profeta. Este predicador solitario y casi anónimo ve y denuncia intenciones ocultas y peligrosas tras acontecimientos que la mayoría aplaude. Pero que en realidad atentan contra los campesinos despojados de sus tierras y atentan contra las mujeres y los niños. La característica más particular de Miqueas es su profunda sensibilidad ante el dolor de los campesinos despojados, ante el sufrimiento de mujeres y niños, ante la dignidad violada de los justos, ante las víctimas de la guerra y las familias víctimas de la codicia y el saqueo. La compasión hacia los desterrados se convierte para Miqueas en la vía más auténtica e inmediata para vivenciar las exigencias éticas de la fe en el Dios de su pueblo. Imaginemos, imaginemos por favor, la catástrofe social que vivían los campesinos de la llanura y de laderas montañosas. Calculamos, calculemos por favor, los permanentes tributos que los reyes tenían que pagar a los soberanos asirios y que se traducían siempre en mayores impuestos, en ventas de las tierras a precios irrisorios, en políticas del despojo y del empobrecimiento donde todo descontento social se sofocaba con mayor militarización. Y en medio de este drama de su pueblo Miqueas se va a encontrar, maravillosa gracia, con un Dios enamorado de la justicia, que es el centro y corazón de esta manera de ser pueblo. Miqueas va a comprender que a Dios no se lo satisface con cultos elaborados ni con la recta pronunciación de los dogmas religiosos. Miqueas comprende que el primer amor a este Dios exige la superación de la codicia, del abuso de mujeres y niños, la usurpación de propiedades y la concentración de las tierras en pocas manos. Con esta imaginación profética Miqueas advierte y denuncia a los responsables de todos los abusos, con sus astucias y trampas y con las consecuencias devastadoras de su actuación. Y con esta llenura y plenitud del poder del Espíritu de Dios, el profeta se hace cargo de la realidad, asume el peso de la misma y se encarga de esta realidad dura y dolorosa. Con la valentía que viene del Espíritu, Miqueas decide ser voz de los que no podían hacer frente a los atropellos, haciendo escuchar su denuncia en la capital, donde se concentra el poder político y religioso. Lleno de justicia y de fuerza, el profeta increpa a quienes permiten las flagrantes violaciones del derecho y del pacto sinaitico, que con especial fuerza y ternura protegía a los más débiles. Lleno del poder del Espíritu del Señor, Miqueas enfatiza la justicia y la misericordia, aspectos esenciales de la naturaleza divina frente al ambiente corrompido de farsa religiosa. Hermano, hermana, hacer justicia es la oportunidad de expresar el amor de Dios. Es decir, estamos convocados y convocadas a proclamar el reino de Dios aquí y ahora, tanto por la proclamación como por la acción. La iglesia está llamada a vivir la fe activamente en fidelidad a las Escrituras y a actuar en consecuencia por gracia de Dios. El escepticismo y conformismo no son lecciones que podamos aprender ni aprender de Miqueas. Por el contrario, si amamos a Dios, tendremos que hacer oír nuestra voz en favor de los menos desfavorecidos y contra las injusticias. Tenemos que anunciar que existe otro camino diferente a la mentira, la violencia, el egoísmo, la avaricia y, si fuera el caso, en contra de toda militarización y contra todo conflicto armado. Al sentir como propio los sufrimientos y doloros de las desterradas y desterrados, Miqueas no se levanta como profeta profesional. Su experiencia de Dios lo lleva al encuentro con las víctimas del destierro. Y en este encuentro es que descubre que la vida del pueblo muestra y demuestra una profunda negación de la justicia de Dios. Caminante, sabemos que amar, practicar la justicia y la misericordia siguen siendo la mejor manera de mostrar a Dios. La teóloga Beatriz Melano, primera doctora en teología en el ámbito protestante de América Latina, decía sobre las comunidades proféticas, ¿cuál es la respuesta de la iglesia ante la iglesia ante la humanidad que vive en condiciones infrahumanas, ante los desposeídos, explotados, prisioneros, oprimidos, de los sin poder, sin voz? En este sentido, los cristianos no tienen un mensaje, pero son un mensaje. Y nosotros oramos, clamamos al Señor de la justicia y la misericordia, que más que tener mensaje, seamos mensaje, que seamos cartas vivas escritas por Cristo, no escritas con tinta y papel, sino con el espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones que sienten. Segunda Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amén. Gloria a Dios. Abrazo fraterno, sororal, pastor Américo Jara Reyes, obispo de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina. Abrazo fraterno, sororal, pastor Américo Jara Reyes, obispo de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina.